Tigres femenil son las campeonas del campeón de campeonas. Pues ayer se llevó a cabo el partido de vuelta del campeón de campeonas en el UNI y pues Tigres fueron las campeonas. El viernes fue la ida en el BBVA, quedaron 0-0 y pues ayer se llevó a cabo la gina. Fue un partido súper bueno, Rayadas poniendo de nervio y metió el primer gol. Pero así nos fuimos en el primer tiempo y en el segundo tiempo Tembi en una superjugada al minuto 50 marcó el primer gol. Fue la euforia, pero creo que la más euforia fue la de esta Stephanie, que al minuto 69 marcó el segundo gol y pues lo festejó con ganas. El tercer gol fue al minuto 85 de Nayeli, también muy emocionante el gol de Nayeli. Y salió Allison y entró mayor, fueron los cambios. Salió esta Tembi lesionada y entró pollito y salió hermoso y entró Nayeli. Yo sentí los goles, por ejemplo, de mayor, que pues yo vi que como que cayó a la afición. Nayeli, no sé, agarrándose las playeras. Porque hubo mucho hate en, pues, las eliminó Rayadas. Todos querían que Mila se fuera. No, a mucha gente, pues, no nos gustó los cambios que Nancy Antonio y esta, la capitana Mercado. Y mucha gente, pues, quería que se fuera mayor, que se fuera Elizondo y que se fuera hasta Nayeli, que Nayeli es súper tigre. Y yo sentí que, pues, ellas traían esas ganas, pues, de decir al público, pues, somos tigres. Y también vi que el UNI, pues, no se llenó. El UNI, sí hubo demasiada gente, fueron más de 15 mil personas, pero en una final siempre está lleno. Pero bueno, tigres femenil fueron las campeonas del campeón de campeonas. Y tienen el B, campeón del campeón de campeonas. Y por cierto, tigres femenil será transmitido por Foxes por súper buena idea. Y bueno, gracias por ver el video, déjame tus comentarios y suscríbete. Gracias.